Bueno, nosotros tenemos que hablar en este caso de las pericias, de los trabajos, de la investigación que se lleva adelante en la provincia de Salta a raíz de, lamentablemente, la desaparición y muerte de estas dos turistas francesas. Los peristajes realizados demostraron que los asesinos de las turistas que los asesinatos, perdón, se cometieron con una carabina semi-automática el fin de semana pasado. Recordemos que hoy va a haber un encuentro entre la Presidenta de la Nación y el Gobernador Juan Manuel Urtubey que obviamente se va a hablar de este tema. Las chicas de 29 y 24 años encontradas el 29 de julio en la zona del Mirador, en la quebrada de San Lorenzo, en esa reserva natural, fueron privadas primero de su libertad y después asesinadas. Y aparentemente, la declaración de la única detenida mujer, María Fernanda Cañizares, es que el arma es de Gustavo Lassi, su novio, y uno de los principales sospechosos que habría intentado ocultarla. Lassi, según la novia, le dio a su padre el arma para que la escondiera. En un intento por ocultarla, se la dio a Omar Darío Ramos, guía turístico de la empresa Puma Expeditions, quien también se encuentra detenido.